El equipo de Alterofilia, que nos representará en el europeo de Split, ha visitado la sede del Consejo Superior de Deportes antes de partir hacia tierras croatas. El Team ESP, liderado por Lidia Valentín, forma el mejor equipo de levantadores españoles de la historia, y en el acto presidido por el presidente del CSD, José Ramón Lete, todos han mostrado su intención de dar continuidad a un brillante 2016 para seguir haciendo historia. Se está viviendo el mejor momento de la teleofilia en España. Ahí están los datos de los Juegos de Río, con una participación histórica. Estoy seguro, además, que vais a hacer un extraordinario, una extraordinaria de competición, no solamente en este campeonato de Europa, sino en el próximo mundial, y estoy seguro que Tokio 2020, la alterofilia, como ya lo fue en Londres, y seguramente liderado por las mujeres, y por qué no por Lidia, que es una joven altera, estoy seguro que vamos a seguir dando mucha lata, levantando mucho peso y, por lo tanto, dándole muchos éxitos al deporte español, como por otra parte, todos, todos los merecéis. Un año histórico, totalmente, con las medallas olímpicas, con la clasificación de mis compañeros y la mía para los Juegos, con las medallas en el europeo de abril, también, del 2016. Eso ha sido pasado, ahora nos estamos centrando en ese nuevo ciclo olímpico y tenemos que comenzar con este campeonato de Europa. Veo que cada uno de ellos está motivado, tiene buenas sensaciones, hay incluso personas que están haciendo la mejor preparación que han hecho hasta entonces, cada uno tiene unos objetivos individuales, unos buscan experiencia porque debutan por primera vez y otros van buscando medallas y posiciones y marcas e incluso récord de España. Entonces es un deporte individual, el cual los objetivos son individuales, pero ya estamos haciendo equipo de cara a Tokio. Creo y confío que tenemos el mejor equipo de la historia de la alterofilia española.